Primera pregunta. Lísima. Venga, voy a empezar suave. A ver, tienes vídeos con más de mil millones de visitas. La pregunta es, cuando llegas a mil millones, ¿qué pasa? ¿Te llama Don YouTube? ¿Te mandan flores? ¿Te mandan Manolitos? ¿Te viene a visitar? Tengo una pregunta, no me han mandado nada. No me han mandado nada. Perdona. Lo explico. ¿Que no habéis mandado nada? Ya no voy a tener que perder. Mil millones de visitas. Vamos, por favor. Qué vergüenza, ¿eh? Bueno, bueno, pues ya lo sabemos. Bien, siguiente pregunta. Ha habido un TikTok viral en el de unas chicas venezolanas. Aquí en España se ha montado un revuelo tremendo porque han acusado a los españoles de bailar mal el reggaetón y la bachata. Entonces, ¿qué recomendarías a un español medio que viene de jugar al pádel, de tomar su montadito, para que triunfe bailando reggaetón? Así, sin mucha experiencia. O sea, tú me estás diciendo que aquí tienen fama y que no saben bailar reggaetón. Eso dicen las dos chicas venezolanas. A ver, te le digo la verdad. Es verdad, sí, la gente no baila bien. Un poco es verdad, ¿eh? Pero si te suponías que yo iba a ir a perrear aquí a España. Uh, pues vas a flipar. A ver, se perrea mucho, pero no con la calidad de Colombia. Mira, esto es más o menos lo que te vas a encontrar. Este es el movimiento. Para perrear bien, o sea, que es lo imprescindible. ¿Cuál es el secreto? Es cadera, es culo, es la actitud, es la sonrisa. No sé, yo creo que la mirada matadora. ¿Ah, sí? La mirada matadora. El coqueteo. Ajá. Ahí es cuando te vienes arriba, ¿no? Yo siento que la actitud, me parece a mí como que la actitud es incluso un poquito más sexy que hasta los movimientos. Hay gente que de pronto no baila tanto, pero te cautivan. Vale. Cautíva. Hay que cautivar. Cautívame. Ajá. No, no, no. Siguiente pregunta. Dice. A ver, todos sabemos que tú compones tus canciones. Ajá. Lo cual quiere decir que compones desde pequeñita. Ajá. Entonces quiero saber si recuerdas cómo era la letra de tu primera canción. Oh, my God. Ah, vaya, ¿eh? Aunque sea un poquito. Sí, claro que me acuerdo. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? A ti te la han contado, o sea, tú sabes. No, no, no. No sabemos nada. ¿No la tienen? Ah, pues sí, porque hay una primera canción que escribí con mi hermana y que fue un concurso que hicimos en el colegio que mandaron a componer una canción para la paz. Sí, para la paz. Y mi hermana y yo, yo tenía como ocho y ella tenía como diez. Ala, qué guay. ¿Y la letra era? ¿Te acuerdas? Muy tierna. La voy a cantar, pero por favor, o sea, letra de niña de ocho años, ¿me entiendes? Decía, yo quiero paz, yo quiero amor, yo se los digo de corazón. Mi hermana está por ahí, no, vamos a traerlo. Que ella la canse. Yo quiero paz, yo quiero amor, yo se los digo de corazón. Ah, si se la sabían. No, no, no. No la hemos aprendido. Ah, bueno. Lo hemos incluido porque has dicho, lo pido de Co y hemos dicho, espero que sea corazón. Te va de corazón. Ah, ok, no, va súper bien. Lo hicieron increíble, increíble. Muy bonita. Genial. Vale. Muchas gracias por esa confesión. Siguiente pregunta. ¿Vas en avión privado? Dinos la verdad. ¿Te han dejado pilotarlo? Sí. ¡Guau! Lo sabía. Lo tiene como modo avión, en realidad de ahí viene como que piloto automático. Sí. Aunque te han dejado sentarte mientras vas solo. Literal, una se sienta pues, pero no maneja nada. No te han dejado tocar ningún botón. Ahí como para la foto, pero nada más. A la izquierda y a la derecha sí que puedes girar un poco. El piloto lo hace, yo no haría eso. Bueno, suficiente. Es importante no morir antes que la foto para el Instagram. No, exacto. Muy importante. Siguiente pregunta. Ok. Ojo, ¿eh? Pregunta interesante. ¿Alguna vez te han ofrecido de esto mucha pasta para hacer un concierto privado para alguien muy importante o alguien que tenga mucho dinero y diga, quiero que vengas al cumpleaños de mi prima? ¿Te ha pasado? Sí. Sí. Claro, eso pasa. ¿Eso pasa? No. ¿Algún dato más? No soy tanto de eventos tan privados y la verdad normalmente digo que no. O sea, entre más gente para mí el show es mejor y como que no siento que... No, no sé. Pero claro, tú ahora por ejemplo no nos puedes decir, yo qué sé, la comunión del hijo de Elon Musk. No, no. No, claro. No, sin nombres. Ah. No, nombres no. Vale, vale, sin nombres. Perdón. Perdón. Perdón a Pablo. Ah, míralo, es que él es chismosito. Hombre, qué malo que sí. Chismosito. Es que soy chismosito, tranquilo. Me mata. Sí, soy chismosito, Pablo. Yo quería dar un besito y se lo perdió. Por estar de chismosito. Por ser chismosito. Ah, sí, me ibas a dar un besito. Sí. La mirada ha matado ahora, pues, a ver. ¿Eh? Qué envidia me tiene todo el mundo ahora. Pero no tiemble tanto. Ya que estoy nervioso, como tú con Rihanna. No mueras. No mueras. Estráncalo, barrancador. Estráncas, estráncas. Masaje cardíaco. Estráncas. Recupera, recupera. Dale un masajito cardíaco o algo que si no se... Le doy otro besito. Dale otro. Si se despierta, le doy otro besito. Dale otro, dale otro. Vale, vale. No, ya está, ya está. Ya está, ya está. Siguiente tema. Era un truco. Era un truco. Es un truco nos ha dado. Bueno, la última. Última pregunta. Mire, mire usted, señorita Karol G, acá la gente no es tan colombiana como usted y como yo. Entonces, pues, me gustaría si pudiera usted recomendarle a los españoles alguna comida rica de Colombia que puedan probar así en sus ratos libres. La más especial que usted considere. La que yo busco a todos los lugares a donde voy. Bueno, mentira, yo soy de bandeja paisa, chicharrón. O sea, esta mujer le encanta chicharrón. Chicharrón. Los patacones. La bandeja paisa que es con carne. La bandeja paisa es un montón de cosas. La bandeja paisa trae fríjoles, arroz, huevo, chorizo, chicharrón, carne, papitas. Madre mía. ¿El chicharrón qué es? Aguacate. Todo en un plato. Un buffet libre. ¿Para cuántos días es eso? Eso es un almuerzo, eso es un almuerzo, eso es un almuerzo que probablemente se puede servir para dos semanas. Adiós. Gracias.